Bienvenidos a nuestro curso de finanzas personales. En 33 lecciones te enseñaremos todo lo referente a las finanzas personales y cómo manejarlas. La importancia del ahorro. Te enseñaremos a cómo ahorrar energía en casa. Cómo deberás enfrentar un despido. A invertir tu dinero ya sea en banco o en caja. Te enseñaremos formas de ganar dinero a través de internet. Recuerda, solo aquí en AulaFacil.com. Cursos online gratuitos.